¿Qué decirle a esta señora? Que ella se encuentra con conflictos en su pareja. Yo le digo que su pareja es destino, por más conflictos que tenga. Porque el conflicto está en la vida, no en la pareja. En todo hay conflictos. Uno tiene conflictos con el trabajo, tiene conflictos con el medio que vive, tiene conflictos si el auto que compró es bueno o la casa que vive es buena. Se conflictúa muchas veces con muchas cosas en la vida y no solamente con la pareja. La vida es un conflicto, el levantarse de mañana es un conflicto para vivir. Ya es una lucha que tiene que vivir. Y ya con eso empieza su guerra, la batalla de todos los días. Por eso, si hay conflictos en la pareja, no quiere decir que eso sea malo. Y después del conflicto viene una linda reconciliación. Eso es hermoso. Muy hermoso. Porque en la pareja tenemos que pensar en esta sociedad que viene una genética distinta. Cada uno tiene distintas genéticas. Uno viene de descendencia de italiano, otro de español, otro árabe, otro judío, otro... Vaya a saber de tantas descendencias y las mezcolanzas que tiene cada uno. Y también arrastran distintas costumbres, distintas culturas. Y esto todo influye en el alma que nosotros llevamos dentro o en nuestra esencia. La cultura influye, las costumbres influyen, todo influye. Y entonces, por lo tanto, cuando nos encontramos con la pareja que tiene otra costumbre, que tiene otra forma de pensar o otra mirada a las cosas, otros gustos, no sé, empezamos a entrar con conflictos. Pero también existen otras situaciones que la persona puede ser neurológica, puede ser neurótica y él puede ser psicótico. Él puede ser una persona que huele y ella es una persona muy práctica. Y ahí también choca, pero se necesita porque los dos deben necesitarse. Yo creo que todo eso trae problemas en la pareja, pero no es un problema del destino. Quiere decir que el destino tiene que ser tan fuerte, tanto amor, que pueda superar todas esas diferencias que existen de esta sociedad o de las problemáticas que trae un medio para la pareja. Creo que todo eso es importante de saber que los conflictos, aunque la persona tenga sus dudas a través de los conflictos, porque los conflictos traen dudas. No puede ser que yo me haya casado con esta mujer. Y ellas dicen, no puede ser que me haya casado con este monstruo. Y sin embargo, este monstruo o esta mujer pueden ser verdaderos destinos. Y posiblemente el monstruo lo vea ella como monstruo, pero posiblemente no sea tan monstruo. Y cuando nosotros miramos a una persona como monstruo, más monstruo se hace. Porque más agresivo se pone, más rebelde se pone. Y entonces ahí están nuestros problemas. Y también la falta de tolerancia que existe en la pareja. Otro factor, un gran factor, que tiene que haber tolerancia, tolerancia, tolerancia. Yo creo que a veces encontramos un hombre o una mujer que le falta madurez, pero el alma y el alma de la pareja es tan maravilloso. Los dos se adoran, se aman, pero por falta de madurez entra en problemas. Uno es maduro y otro no. O los dos son inmaduros, entonces son como dos niños que juegan al amor y que juegan a la pareja. Y se divierten y a veces pelean y se discuten. Son niños, inmaduros. También existe ese problema. Yo creo que mucha gente que viene acá necesita saber esto, que los conflictos, no quiere decir que no es pareja, que uno se lleva mal con la pareja, no quiere decir que eso sea un síntoma de andar mal en la pareja. No. Lo que tiene que andar mal en la pareja es la falta de amor, cuando uno no siente a la otra persona. Ahí sí ese síntoma es el peor síntoma de todos. Cuando yo pregunto a una mujer, usted lo quiere a su marido, sí, la adora, todo bien, maravilloso. Pero posiblemente el amor no puede ser amor, puede ser pasión. Y también eso es otro problema, a veces la pasión, que no es amor. Yo creo que tenemos que pensar que la gente confunde la pasión con el amor. Eso también es un problema. Uno puede estar apasionado por una mujer, apasionado por un hombre, y eso no es amor. Siempre repito las palabras que dijo Ortega y Gasset, el gran crítico español, que tan psicoanaliza a sus personajes. Sin embargo, no fue nunca un psicólogo, nunca fue un psiquiatra. Pero conoce tanto el género humano, que es tan lindo en la forma como él interpreta lo que es pasión, lo que es amor. Yo creo que también aprendí mucho con él a interpretar lo que es amor y lo que es pasión. La pasión es una cosa que es un fuego, y así como nace el fuego, así se va. Y el amor es un fueguito, un fueguito, que se mantiene como si fuera una vela, que no da tanta calor, que no ilumina tanto, pero se mantiene y se mantiene. Y puede iluminar un camino de felicidad. Una vela es más que una hoguera de pasiones. Seguramente que es lindo el amor, cuando hay pasión también, es muy lindo, es bueno. Porque uno de los ingredientes del amor es la pasión. Y tiene que haber pasión. Pero cuando la pareja pasa muchos años y tiene el desgaste, lo primero que se desgasta es la pasión. Y el amor queda y la pasión se va. Lógicamente con los años, tanto el hombre como la mujer, empiezan a sentirse que la pasión desaparece en la pareja. Y entonces sigue el amor, y sigue firme esa vela, ese pequeño fuego, ese pejillo encendido que los mantiene unidos hasta la muerte. Pero cuando es pasión, sin eso, es terrible, es triste. Porque se termina la pasión y queda dentro de un vacío. Y uno mira al otro como si fuera un extraño. No saben por qué están juntos. No saben por qué. Por eso yo digo siempre que no se preocupen tantas veces por las dudas o los conflictos que tenga la persona en la pareja. Porque las dudas siempre existen en todo. Siempre tenemos dudas, dudas. Lamentablemente es una sensación que no la tenemos que sentir, tenemos que ser más seguros. Pero pertenece a nuestros miedos, a nuestra inseguridad. Está unido a nuestra vida como nos han formado las dudas. Porque si es que el padre le prometió cosas al niño y no se las dio, una madre le prometió a la nena tantas cosas, un vestido y no se lo dio, empieza la falta de fe en los padres, es la falta de fe en Dios, es la falta de fe en la vida. Y cuando falta fe hay dudas, lógicamente que vienen las dudas. Si educamos a nuestros hijos con fe, si educamos a nuestros hijos con seguridad, si les prometemos un vaso de agua y se lo damos, si les prometemos el día de mañana un oro y un moro juntos y se lo damos, entonces ellos no van a tener nunca dudas en la vida, van a ser seguros. Porque los padres nunca les han disolucionado. Pero la primera disolución que sube, aparece en la pareja, hay muchos que se desmoronan. ¿Por qué? Porque se repite una situación que ya le vivieron con sus padres. No puede ser eso. Nosotros tenemos que dar un ejemplo como padres a nuestros hijos que nunca les vamos a negar una promesa para que ellos sean seguros y nunca tengan disoluciones desde chico. para que el día de mañana, para que el día de mañana, cuando sean grandes, cuando reciban la disolución, no sea tan fatal como una persona que ya recibió disolución, disolución y vivió con disolución. Y en la parte, en la parte, diremos, cuando el niño sea inmaduro, cuando la persona sea inmadura, ahí se afectan mucho más los problemas de los estados emocionales. Hay un caso que nos habla Friedman, que es un gran psicoanalista, también discípulo de Freud, y nos habla sobre los complejos que existen en las personas, las inhibiciones que tiene, y cómo eso lo bloquea también el día de mañana. Cómo llega la inhibición a bloquearlo, lógicamente, que crea un negativismo propio, crea un estado tan grande negativo que no necesita brujerías, porque ya él mismo se está embrujando en la vida. Y esa persona viene muchas veces por la esencia de los complejos, por la inseguridad, por los miedos, aparecen los grandes bloqueos. Hay personas que están por recibirse, están estudiando, y le falta la última materia y no la puede dar. ¿Por qué tiene miedo a la última materia? ¿O tiene miedo a recibirse, a enfrentar la vida como profesional? ¿Cuántas veces vemos que la persona está en sexto año de facultad y le falta una materia para recibirla? Esa materia no la pueden dar. Una vez la pierden, otra vez la pierden. ¿Es la materia o es enfrentar una realidad que tienen que enfrentar, que no se sienten preparados por inseguridad, por dudas y por negativismo, por bloqueos que ellos se hacen? Todo eso sucede también en la pareja, sucede en todo. Si nosotros miramos que el destino es algo importante, sí, es lo más importante. Yo creo que yo le puse tanta fe al destino en todo, en la parte profesional, en la parte del amor, en la convivencia. Me encuentro con personas que son amigos y sienten que ese amigo debe haber sido un amigo de otra vida o una hermana de otra vida. ¿Quién sabe? O una hermana o, no sé, un gran amor de otra vida. Todos puede haber sucedido. Porque los siento, porque los quiero, porque los amo. Yo creo que todo se repite. No hay coincidencias. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo se repite. Lo que ayer existió, hoy vuelve a existir. Lo que ayer se amó, hoy se vuelve a amar. Lo que ayer fue un hermano, un padre o un amor, se vuelve a repetir. Y qué lindo cuando se repite. Y qué lindo cuando nosotros sabemos que esto existe. Y qué lindo es encontrarse con un hijo. Qué lindo es encontrarse con un padre. Acá tengo esas experiencias. Yo soy padre de hijos que nunca he conocido a la madre. Nunca los he conocido. Entonces, ¿cómo son hijos míos si no conocí a la madre? Bueno, pero en otras vidas fueron hijos míos. Porque no los voy a sentir en esta vida. Una hija me cuesta, me cuesta tener una hija. Porque el amor con una mujer que sea hija, cuesta llevarlo con los pensamientos de una hija. Porque el hombre y la mujer chocan y se enfrentan. Y entonces, y hay situaciones que son difíciles de resolver. De decir, yo soy tu padre y tú sos mi hija. Cuando es un adulto, yo soy un adulto. Y es peligroso también, de mirarse como padre e hija, es difícil. Pero con un varón, yo con un varón, me siento tan divino, tan realizado que sea un hijo mío. Y me siento tranquilo y feliz. Porque no hay pensamientos piratas que ni le entran a él, ni le entran a mí. Somos felices los dos. Qué lindo encontrar un hijo. Qué triste es perder un hijo. Bueno. Yo todo eso le quiero hablar. Que es muy importante que ustedes sientan una verdad. En la parte de los conflictos, de las inseguridades que hay en la pareja. Y cuando muchas veces una persona tiene un conflicto con un socio, y yo digo que este socio es un extraño en su vida. Qué lástima. Si no fuera extraño. Porque los socios extraños, cada uno buscaba a veces, muchas veces saca de uno al otro. O no sé, o hay rivalidades. O sea, si fuera un destino. Si hubieran trabajado juntos los dos en un campo, hace miles de años atrás. Y se hubieran llevado bien. Qué lindo encontrarse ahora con ese vecino. O con ese socio. Qué lindo sería. Y cuando yo veo dos hombres que están trabajando juntos, con felicidad. Y con armonía. Y si quieren los dos. Y si tienen una confianza y una fe absoluta. Eso es un destino. Otra cosa no puede ser. Y así la gente a veces me consulta sobre sociedades. Sobre distintas situaciones. Y a veces uno pregunta, ¿por qué mi hijo es así? Y yo pregunto, ¿será un hijo de otra vida? ¿O será que en esta vida es hijo de otra vida nunca fue? Y a veces preguntamos, ¿una pareja que no funciona? Del todo no funciona. Nunca fueron pareja entonces. Ellos nunca fueron pareja. Nunca fueron pareja. Qué triste, qué lágrimas. Podían haber sido. Entonces, todas esas contradicciones que existen en la vida, yo creo que a través de la mística, a través de nuestro saber, a través de nuestras formas de interpretar esto, a través también de nuestra misión que tenemos con el hombre y con la mujer, que nos viene a consultar y que viene a buscar ayuda, que nosotros tenemos que encarrilarlos a ellos para que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!